La derrota en suelo pampero no es del todo mala, los generaleños necesitan solo un gol para coronarse campeones del torneo de apertura. Precisamente en el equipo dicen estar motivados de cara a este duelo final, principalmente por tener la oportunidad de dar un paso en firme en su objetivo de regresar a la máxima categoría. Bueno, primero con mucha responsabilidad, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que es la posibilidad de tener un paso en primera división, sabemos que si ganamos este torneo quedamos con la final asegurada y eso pues da mucha motivación. Después con la responsabilidad del caso, el saber que estamos en nuestra cancha, que traemos un marcador en contra, pero convencidos de que si lo podemos remontar, o sea es un gol lo que tenemos que hacer, mantener ese alcance, anotar lo más rápido posible y pues por ahí poder manejar el que ellos no nos anoten, pero la motivación del muchacho está al tope, toda la semana se ha trabajado con mucha responsabilidad sabiendo lo que nos estamos jugando. Sí, bueno, se maneja de varias formas, también presión porque estamos en casa y sabemos que estamos un gol abajo, como usted lo dice, a donde tenemos que ir a proponer desde el primer minuto, sabemos que con un gol pasamos, pero la mentalidad de nosotros es salir a ganar por uno o más goles si Dios quiere y la mentalidad del equipo ha estado bien, positiva, motivados y esperando nada más el domingo. Para el cuerpo técnico la fortaleza mental es clave en este duelo final, ya que con solo un gol el equipo del Sur podría coronarse campeón, aunque si la anotan estará obligado a marcar tres para ganar de manera directa sin necesidad de tiempos extra o penales, es por eso que mantener el cero atrás y no desesperarse en la parte ofensiva es clave. Es un partido donde la fortaleza mental de los muchachos va a tener mucho que ver, ellos tienen que entender, hemos pasado toda la semana insistiendo en eso, en el equilibrio que tenemos que tener, o sea, si bien es cierto tenemos que ser ofensivos para buscar ese gol que lo necesitamos, hay que tener mucho equilibrio para evitar que nos anoten, entonces eso lo hemos trabajado mucho en el transcurso de la semana, tanto en la práctica como en la parte mental para que los muchachos entiendan que la seguridad atrás va a ser primordial, o sea, lo primero que tenemos que hacer es evitar que nos anoten, ese es el objetivo. Número uno es evitar que nos anoten y pues luego buscar el gol. Durante el entreno de este viernes se trabajó fuertemente la táctica balón parado, un aspecto vital para sacar la serie tal y como se hizo ante San Carlos y Grecia. Y en las otras series, digamos, la serie con San Carlos se definió con jugadas a balón parado, la serie contra Grecia se definió con jugadas a balón parado, eso nosotros lo tenemos claro, yo le decía a los muchachos antes de empezar la práctica de hoy que era el balón parado, la seriedad, la importancia que hay que prestarle a este tipo de trabajo, porque al final de cuentas puede decidir la serie. El duelo final será este domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Actualmente la serie se inclina a favor de los guanacastecos dos goles por uno.